Esta mañana se han entregado los premios nacionales del deporte por parte de la Casa Real. El acto se ha celebrado en el Palacio del Pardo y allí han acudido numerosas personalidades, entre ellas el presidente del Atlético Enrique Cerezo y el del FC Barcelona, Sandro Rosé. Rosé le ha llegado sonriente y es que parecía no haber notado la derrota de ayer del Barça en San Mames. Su cara no era muy diferente de la del pasado jueves en Barcelona tras la derrota frente al Ajax. ¿Qué traje lo tuvimos? Disca el Barça. Son unos cachondos. Y es que, al mal tiempo, buena cara. Porque a pesar de ser la segunda derrota consecutiva y que puede haberse iniciado una crisis, su equipo sigue siendo líder y, ¿por qué no?, también le entregaban un premio al club laugrana por su fomento del deporte. Pero en la entrega, Sandro, además de feliz, ha estado atento a todo, a su modus. A charlar con Cerezo e Ignacio Sánchez, presidente de Iberdrola. Y también a explicarle a Bernabé Cano, alcalde de Lanuncia, la apretada agenda de hoy. Tan solo una cosa le ha tenido incómodo a Rosel, su traje. ¿No acababa el presidente del Barça de colocárselo en su sitio? Parece que se le resistía. O quizás fuera tan solo un tic. El caso es que se lo hemos visto hasta justo el momento antes de ir a recoger el premio. Repetimos y observen cómo le va cambiando la cara a Sandro Rosel, que al final no puede contener la risa con el príncipe Felipe. Foto final de los premiados. Pero antes de irse, el ministro de Cultura José Antonio Bert, madridista con peso, ha ido a saludarle. Suponemos que para decirle que el Madrid ya está más cerca y de paso le ha dejado un regalito. Y es que hoy ha sido una mañana animada para Sandro Rosel, que a pesar de las derrotas de su equipo, no cambia el ánimo.